Vamos a adoptar en la jornada mundial del migrante refugiado que se lleva a cabo cada año y son precisamente los que adoptamos como misión. Somos una lesión que acoge, que protege, que promueve e integra a las personas migrantes y defiende sus derechos humanos. ¿Ya está grabando, Cassandra? Sí. Muy bien. Entonces, estos cuatro verbos, yo les preguntaría, ¿cómo acogemos a un migrante? ¿Cómo se le acoge a un migrante? Pues, dándoles como un lugar seguro donde estar. Se les da la ayuda humanitaria, se les brinda un lugar en donde estar, el albergue, agua, acceso a medicinas, educación, etc. Sí, lo primero que debemos de hacer para atender el fenómeno migratorio es acoger, la ayuda humanitaria. ¿Cómo se le protege a un migrante? ¿Dándole atención así como lo que necesita hacia alimento, atención psicológica, médica? Bueno, eso está más en el acoger. Proteger tiene que ver con ayudarle a su debido proceso de regularización. Es decir, que cambie su condición migratoria. Lo protegemos ayudándole a regularizarse. Si es víctima de tráfico, precisamente se le puede dar una tarjeta de visitante por razones humanitarias. Si es refugiado, se le ayuda a obtener la residencia temporal en su condición de refugiado. Si es retornado, se le ayuda precisamente para que pueda tener acceso a un trabajo. Entonces, proteger es darle los derechos que tiene como persona en su dignidad para que pueda pasar a una condición regular. ¿Cómo se le promueve lo que estamos haciendo aquí? Por lo menos necesitamos ir cambiando el imaginario de ese 80% de personas que piensan lo que está en contra de la migración. ¿Y cómo se le integra a los migrantes? Pues se les busca mejores condiciones de vida. Nosotros no somos una organización asistencial. Nosotros no nada más lo recibimos para que estén un rato y se vayan, les den de comer. Nosotros buscamos que las personas migrantes tengan un debido proceso de regularización, puedan integrarse eventualmente a un trabajo, les ayudamos a conseguir vivienda y trabajo. Y parte de nuestra visión, obviamente, es defender sus derechos humanos. Esa es la visión. Y la visión de Casa Monarca es precisamente lo que les platicaba, es dar una respuesta local a un fenómeno global. Una respuesta humana a una situación inhumana. Esa foto que ven ustedes ahí, él se llama Brian. Brian es un garífuna del sur de Honduras, de una comunidad de descendientes de esclavos negros, de habla inglesa, donde precisamente en el sur de Honduras, él salió de su país, conoció a Brenda y tuvieron esta niña. El hecho de haber conocido a Brenda y tener esta niña, al registrarla, se le puede registrar como mexicana porque nació en territorio mexicano. Y ellos pueden ser regularizados, él, en el caso de Brian, por vínculo familiar. Hay una visa por vínculo familiar porque es este papá de una niña mexicana. Entonces, Brian llegó a nuestro albergue con Brenda y con su hija, no recuerdo el nombre, pero se le ayudó con una visa de vínculo familiar para que pueda regularizarse y obtener un trabajo. La visión tiene que ver con dar una respuesta local a este fenómeno que es global. Y una respuesta humana ante tantas situaciones inhumanas, como las que les narraba ahorita, las historias que escuchamos todos los días en las casas, del dolor, de la situación por la que muchos migrantes pasan, de los asesinatos, muerte, desaparición de muchos migrantes, con la única intención de buscar una vida mejor. El papá dice en su video de TED que muchas veces se pregunta, ¿por qué ellos y yo no? Y es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué nosotros no tuvimos que huir? ¿Por qué nosotros tuvimos todos los millones necesarios, ellos no? Y están buscando mejores condiciones de vida. Para eso es importante identificar el que podamos pensar cuán beneficiados hemos sido, bendecidos, y por ende hacer algo por los demás, pues es parte importante del principio de subsidiariedad y solidaridad. Aquí es algo que tiene que ver con el magisterio social, que es lo que nosotros tratamos de implementar como organización, este magisterio social de la iglesia. El principio de subsidiariedad, la solidaridad, y últimamente, espero que sea parte del programa de su curso, la encíclica Fratelli Tutti, la fraternidad. Y dice el Papa en esta encíclica que los veamos a ellos como nosotros, no los veamos como migrantes, como refugiados, como otros, sino que los veamos como nosotros, dice el Papa. No vamos a poder entender el fenómeno de la migración hasta que no los veamos como nosotros, ¿sí? Y en esta situación es ir pasando de la solidaridad a la subsidiariedad a la fraternidad. Esos son los elementos importantes del magisterio por el cual organizaciones como Casa Monarca busca ser presente. Esos son nuestros valores que nos distinguen como organización. Y bueno, lo que le decía, a quienes buscamos acoger, proteger, no integrar, a migrantes en tránsito en situación mediatoria regular, a migrantes con necesidad de protección internacional, los refugiados, a migrantes deportados o retornados, y migrantes desplazados internos de los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, que vienen a Monterrey a buscar mejores condiciones de vida, también les ayudamos, por lo menos a que encuentren un trabajo. Aquí están los cuatro verbos que les platicaba, precisamente cómo cada uno tiene una forma de implementarse en la casa a través de la solidaridad. Tenemos un consejo directivo de Casa Monarca, un director general que es un servidor, una dirección adjunta, y tenemos el área de la coordinación del albergue, de procuración de fondos, un área psicosocial, seis abogadas, siete que una trabaja pro bono, y tenemos trabajadoras sociales de atención al público y en el área de administración. Esa es la estructura de nuestra casa. Tenemos como área de trabajo más de 70 voluntarios que brindan atención humanitaria, protección a la salud, protección jurídica, asistencia psicosocial, y una de las quizá acciones que llevamos a cabo, sobre todo porque un servidor antes de comenzar Casa Monarca, durante diez años fue profesor investigador en el tecnológico, luego llegué a la Universidad de Yale como profesor visitante, me ha gustado siempre la investigación, y cuando abrimos Casa Monarca lo que decidimos fue hacer investigación del fenómeno migratorio local a través de encuestas, y esto nos valió, algo que ahorita les voy a platicar más a fondo, que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados nos pidieron PPA, un Project Partnership Agreement, con el cual nosotros recibimos fondos de Naciones Unidas para llevar a cabo el proceso de refugio con el programa de desplazamiento que tiene precisamente la ONU. Yo les preguntaría aquí, en este contexto, ¿por qué creen ustedes que la ONU puso una oficina aquí en Monterrey con más de 30 personas, ellos se llaman oficiales en el terreno? Imagínense ustedes que la ONU decidió abrir en Monterrey una oficina con 30 personas. Es la primera oficina que abre fuera de México. ¿Alguien me puede explicar o me puede ayudar a entender o cómo entiende por qué la ONU quiso poner aquí una oficina? La ONU me refugió a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Pues creo que, como antes dijiste, que la mayoría de los, o sea, como que llegan demasiados aquí a México. Como Monterrey está muy cerca a la frontera, pues es como un lugar en donde hay demasiada gente en esta situación. Ebas bien, pero esa es la confusión. El hecho de que Monterrey esté cerca a la frontera sí es un riesgo porque no está la ONU aquí porque se está cerca a la frontera. La ONU se estableció aquí en Monterrey para reasentar a personas refugiadas del sur. ¿Por qué Monterrey es una ciudad atractiva para el refugio? Porque hay trabajo. Es una de las ciudades con más bajo índice de desempleo. Somos la ciudad con más alta inversión extranjera directa. Somos la ciudad en donde están los 10 grupos industriales más grandes de México. Entonces, el contexto socioeconómico de Monterrey es propicio para que vengan trabajadores o que vengan refugiados a buscar mejores condiciones de vida. La ONU los trae aquí, le dice a Casa Monarca, yo te voy a traer cada, bueno, cuando comenzamos este PPI, este Project Partnership Agreement con la ONU, el 1 de septiembre de 2019, cada semana la ONU trasladaba del sur, de Chiapas, a entre 100 y 120 personas en su condición de refugiadas. Llegaban a un hotel en donde Casa Monarca les brindaba la ayuda legal, después la ayuda psicológica. Después les ayudamos a encontrar trabajo y después encontrar casa, vivienda. Eso lo teníamos que hacer una semana. Cada semana, así fue hasta que comenzó la pandemia. El último grupo de 120 personas llegó el 19 de marzo del 2019. Se detuvieron los traslados hasta hace un mes aproximadamente, que ya empezamos a recibir primeros grupos de 20. Y este lunes pasado llegaron 53 personas, entre ellos menores, familias. Y nosotros lo que hacemos es con nuestras abogadas, la parte legal, con los psicólogos, la parte asistencial, médica, de salud, historia clínica, con nuestros abogados y trabajadores sociales, ayudarles a encontrar vivienda y trabajo. Eso lo hacemos cada semana, ahora que se ha reactivado este programa que tenemos con Naciones Unidas. Para esto, bueno, Naciones Unidas invirtió también en la construcción del albergue de Casa Monarca, que hoy se los voy a mostrar, 500 mil dólares. Y la razón que les decía de por qué la investigación, es que fue muy simpática la anécdota. O sea, cuando la ONU vino la primera vez aquí a Monterrey, buscando explorar la posibilidad de abrir una oficina, visitaron las cuatro casas para ayudar con un donatín. Cuando llegan con nosotros, los invitamos, les damos esta inducción que les estamos presentando. Obviamente, pues, ¿cómo le vas a enseñar el catecismo al Papa? Porque ellos son expertos en refugio y nosotros estábamos hablando de un tema por demás conocido. Pero, pues, eso no era para ir la novedad. La novedad es que nosotros llevamos a cabo precisamente esta investigación. Primero, la discriminación que hay. Lo hicimos con estudiantes del TEC, en un reporte sobre discriminación laboral a personas migrantes. 71% de las personas migrantes en Nuevo León son discriminadas. Y empezamos a hacer investigación y esto fue lo que le llamó la atención a la ONU. ¿Sí? Y tenemos estas áreas que les decía, ¿Por qué es importante proteger, promover e integrar? Precisamente por la discriminación. Luego, a partir de los estudios, la organización Cómo va a Nuevo León también hizo sus propios estudios y determinó que muchas personas, por su condición de ser migrantes, son discriminadas. El aumento, precisamente, del flujo migratorio sigue siendo importante. Siguen llegando cada vez más personas. Hoy que venía yo de casa de mis papás, al pasar por el puente de Santa Bárbara, me encontré seis personas migrantes que estaban pidiendo ayuda. Todos los días, ahí en Santa Bárbara, Morón Esprieto, encontrarán personas debajo del puente, algunas durmiendo ahí. Nosotros les llevamos comida, ayuda, y siempre les damos información para que vayan a casa monarca con nuestras abogadas a regularizarse. Pero la idea, lo que la ONU entendió es que teníamos una investigación que había un aumento considerable. Nos acompañó el representante de la ONU. En ese tiempo llevábamos comida a los cruceros, más de 50 platillos diarios de comida llevábamos a los cruceros y a las vías del tren para ayudar a los migrantes que llegaban. Nos detuvimos por la pandemia y ahorita les voy a platicar lo que hacíamos. Esto fue lo que también descubrimos en la investigación. ¿Qué es lo que nos piden? Pues ayuda médica, transporte, trámites de estancia, gestión de documentos, a busca de apoyo de empleo, refugio, vivienda. Pocos nos piden ayuda económica. Pero esto fue lo que le agradó a la ONU y nos dijo, oiga, padre, le queremos ayudar. Y entonces me dijeron que tenían 250 mil dólares para apoyar nuestra construcción. Obviamente, pues eso nos causó mucha alegría. A los 15 días me hablan y me dicen, tenemos otros 250 mil dólares para ustedes. Eso fue, me acuerdo muy bien, un 28 de octubre. Pero me dicen, si usted me presenta para antes del 1 de diciembre un proyecto con catálogo de conceptos, yo le puedo conseguir otros 250 mil dólares desde Ginebra. Imaginen ustedes, hacer un proyecto y un catálogo de conceptos en un mes para cualquier arquitecto no es nada fácil. Empezamos a movernos, a buscar ayuda y por fin dimos con un despacho de arquitectos en la Ciudad de México que se aventó, es decir, nosotros te apoyamos. Y así fue como les presentamos en tiempo y forma la ONU por un catálogo de conceptos con un proyecto de la casa que les voy a presentar. Y la ONU nos donó 500 mil dólares para la construcción de este albergue que está sobre un millón de dólares. Nosotros tenemos que aportar otros 500 mil dólares. Bueno, pero mucho de ello fue gracias a la investigación que llevamos a cabo. Tenemos tres ejes de trabajo, el área legal, apoyo jurídico, el área socioeconómica, acompañar en búsqueda de vivienda, educación y la integración sociocultural, redes de solidaridad. Por eso es importante la inducción para que conozcan ustedes lo que hacemos como Casa Monarca. Llevamos a cabo gestiones ante el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, sus documentos para garantizar derechos económicos, sociales y culturales. Buscamos apoyo de vivienda, arrendatarios confiables. Nos han tocado arrendatarios que no rentan a personas migrantes. O me tocó un día ir con una familia allá por el Carmen donde me decía una mujer que la rentera la sacaba de su casa y no le abría hasta que llegara del trabajo. Entonces ella tenía que salir de la casa que rentaba porque la rentera le decía, no te puedes quedar, porque no tengo quien te cuide. Y entonces iba todo el día. Y hasta en la tarde que llegaba, le abría otra vez para que pudiera dormir. No es una renta confiable. Le dijimos que buscar un arrendatario confiable. Le damos cuidado a los niños para que ingresen a las escuelas. Les ayudamos a buscar empleo. Buscamos redes de empleadores para que puedan encontrar trabajo. ¿Qué acción le llevamos a cabo en el 2020 como parte de nuestra labor? Bueno, en tiempos de pandemia muchos de ellos se quedaron sin trabajo. Llevamos a cabo una campaña llamada precisamente Ayúdame a Quedarme en Casa, que tiene que ver con la entrega de despensas a personas de Honduras, del Salvador, de Guatemala. Las nacionalidades, en su mayoría, son hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, a los que ayudamos. Llevamos a cabo esos trámites y orientaciones legales ante las personas migrantes y transfugiadas. Muchas de las trámites tenían que ver con su regularización. El 70% por razones humanitarias, porque eran víctimas de delito, precisamente por el tráfico, o cambio de condición de razones humanitarias a residencia temporal, o reponer papeles, o ampliar su tarjeta, o cambio de domicilio, o unidad familiar. Son los trámites legales que hacemos con las siete abogadas. Llevamos a cabo precisamente ingresos a empleos, niños a la escuela, apoyos a la salud, recalzado, atenciones psicológicas. Esos indicadores son los indicadores que nos pide la ONU. Y aquí están los proyectos que, les decía, llevamos a cabo como proyectos basados en la subsidiariedad, en la solidaridad, con la intención de aplicar la fraternidad como creyentes en esta situación del fenómeno migratorio. Un proyecto se llama de reubicación, que es el de la ONU que les decía. Ayúdame a quedarme en casa, compartiendo cubrebocas. Me voy rápido para dejar esto último que nos toca para preguntas. Durante el 2020 ayudamos a fundar refugiadas llevándoles despensas a más de 40 mil personas beneficiadas durante esos meses. Ese fue un proyecto muy bonito que hicimos con el gobierno de Nuevo León, con la ONU, y con el Centro de Capacitación Industrial y Tecnológica de Apodaca. Una fundación nos donó 13 máquinas de coser y fueron las refugiadas a capacitarse en cómo elaborar cubrebocas. El objetivo era promover la integración. Ahí está una mujer refugiada aprendiendo cómo coser un cubrebocas y luego esas máquinas nos las donaron y con ellas ahí estaba una señora en su casa haciendo cubrebocas para fomentar el autoempleo, la motivación. Son donados a la comunidad por parte de ellas, precisamente. Ahí están, ustedes ven la leyenda. Y aquí entregamos los primeros cubrebocas a Fuerza Civil, a la comunidad mixteba y al gobierno del Estado. Así los entregamos en bolsitas con dos cubrebocas elaboradas por personas refugiadas. Tenemos proyectos colaborativos también de elaboración de bolsas ecológicas que hacen también a las personas refugiadas. Ahí tiene una bolsa ecológica para el súper, que también elaboran las personas migrantes y los venden para ayudarse. Y ese es nuestro proyecto insignia que buscamos terminar para poder recibir a los primeros 102 migrantes. Ese es el albergue que estamos construyendo. Actualmente lleva un 80% de avance. Es el proyecto que nos elaboró este despacho de arquitectos. Esa capilla que ven ahí ya existe actualmente en un predio de 1.500 metros. En total son más de 6.000. Son 5.998 metros. Pero en 1.600 metros son para la construcción del albergue, donde vamos a recibir hombres, mujeres, comunidad LGBT. Vamos a recibir refugiados, asilos, desplazados internos. Y bueno, aquí termino con esta frase de precisamente de una mujer que nos mandó esta foto de un niño cuando iba llegando a su casa, que estaba precisamente estudiando. Y es porque Casa Monarca después les ayudó a comprar una tablet para su hijo adolescente y una televisión para que pudieran tomar las clases. Pero ese es el deseo de superación de las personas que buscan mejores condiciones de vida y que están de alguna manera aquí en esta ciudad para ello. Entonces, con eso terminamos toda la parte, digamos, de explicación del fenómeno migratorio, que espero que, pues, de alguna manera hayamos comprendido o entendido mejor el fenómeno migratorio. Y dejamos ese espacio para sus preguntas, que muchas de ellas, pues, ya han sido contestadas durante la inducción. Pero, ¿alguna pregunta todavía que no esté contestada? Sí, bueno, acá nosotras, este, para que quede grabado, tenemos que presentarnos. Entonces, bueno, somos estudiantes de la Universidad de Monterrey. Mi nombre es Casandra Mireles, estudio la carrera de Negocios Internacionales y actualmente voy en cuarto semestre. Mi nombre es Paula González, estoy en la carrera de Diseño Gráfico, estoy en sexto semestre. Bueno, mi nombre es Mara Fuentes, estudio la arquitectura y voy en sexto semestre actualmente. Mi nombre es Eugenia, estoy en sexto semestre, estudio crecimiento de innovación de empresas. Bueno, este, la problemática que nosotros elegimos para la materia de pensamiento social de la iglesia es la migración en México, ya que consideramos que es un tema el cual no solamente impacta al país de destino, sino que también, pues, al país de origen. Y es por esto que el objetivo de la entrevista es conocer a Casa Monarca con el fin de descubrir su labor principal, los logros a través de los años, pero también las dificultades presentadas y todo ello para combatir con la problemática de la migración en México. Y, bueno, es por ello que le preguntamos si tenemos autorización para grabar la entrevista. Sí, con mucho gusto, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Ahora sí empezamos con las preguntas. ¿Quién tiene preguntas? Yo. Les quería preguntar ¿cuál es lo que los motiva a seguir apoyando a los migrantes? Lo que dice nuestra visión, dar una respuesta local a este fenómeno global, una respuesta humana, el hecho de implementar el pensamiento social de la iglesia tiene que ver con poner en práctica esos principios de solidaridad, subsidiariedad, hasta llegar a alcanzar lo que buscamos para todos que realmente los veamos como nosotros a las personas migrantes y refugiadas. Creo que esa es la principal motivación por la cual hacemos las cosas. Perfecto, gracias. ¿Y cuáles han sido algunas dificultades que han presentado durante los últimos años? La desinformación del fenómeno migratorio, la ausencia de datos, de números que la gente no conoce y que no identifica el por qué la gente tiene que dejar sus comunidades de origen. La discriminación, pues lamentablemente el clasismo, la exclusión y en muchas ocasiones a la gente le molesta. Ayer estaba en una reunión con un grupo de personas en San Pedro que me decían que no estaban de acuerdo que los migrantes llegaran a San Pedro porque pues hacían muy fea, era muy feo ver a personas pidiendo en las calles y afuera de los ACVs. Entonces, pues mucho de ellos se responde a que no conocen del por qué llegaron aquí personas migrantes y refugiadas y les dicen que vayan a San Pedro porque ahí están solicitando, porque ahí saben que puede alguien ayudarles. Muchas veces nos han llamado para decir que la policía los está subiendo para sacar del municipio porque tienen esa orden que cualquier migrante que llegue a San Pedro lo saquen del municipio de San Pedro porque la gente se queja porque no los quiere ver en las calles. Y muchas veces el principal problema es la discriminación y la falta de conocimiento del fenómeno migratorio y por eso es importante esta inducción. Ok, muchísimas gracias. Y última pregunta, ¿cuál ha sido el logro más valioso que usted considere que han logrado? Pues ahorita creo que la construcción del albergue estamos en 80% de avance, estamos en una compañía de recaudación, estamos solicitando recursos por todos lados, solicitando a fundaciones para poder terminar nuestro albergue porque el albergue creo que va a visibilizar más nuestro trabajo y vamos a poder atender directamente a la población que ahorita nada más podemos ayudar mediante entrega de despensas, ayuda legal y comida cuando vamos a los cruceros o llegan con nosotros a la casa, pero es necesario terminar nuestro albergue que gracias a Dios va muy avanzado y necesitamos pues obviamente terminarlo y esperamos hacerlo en el plazo de los próximos dos o tres meses. Ok, muchas gracias por contestar. Yo tengo otras dos preguntas, una es ¿cuáles son algunas de las acciones diarias que se llevan al cabo dentro de Casa Monarca? Todos los días llegan personas para solicitar algún tipo de ayuda legal para su trámite para pasar de la condición irregular a una condición regular ya sean como refugiados o sea como migrantes en situación irregular. Obviamente llegan con niños, llegan con hambre, tienen necesidades básicas porque no completan, porque no tienen trabajo y nosotros les brindamos una ayuda y una despensa. Todos los días nuestra dinámica es primero registrarlos, entrevistarlos, muchos, algunos de nuestros donantes nos piden obviamente que registremos el impacto que estamos teniendo entonces lo registramos, les hacemos un pequeño cuestionario, después pasan con la abogada si es necesario porque tienen algún trámite que quieren dar seguimiento o que quieren comenzar, después pasan ahora con la trabajadora social y la trabajadora social les ayuda con la despensa para ver si necesitan, cuánto necesitan eso es para las personas que llegan. Tenemos el programa con la CNUR que son las personas que llegan al hotel cada lunes trasladados por la ONU y que tenemos otra dinámica con ellos entonces tenemos dos dinámicas, la casa en donde llegan las personas sin cita y que están llegando de los cruceros o porque les dijeron que aquí les podemos ayudar y las personas que llegan trasladadas por la ONU en donde tenemos esta dinámica cada semana los lunes llegan a un hotel que la ONU paga ahí entramos nosotros con nuestras abogadas en dos días les ayudamos con el trámite luego entran las psicólogas para ver la parte de salud y de educación después entran las trabajadoras sociales para ver la parte de búsqueda de vivienda y de empleo todo eso lo hacemos cada semana esa es la dinámica de Casa de la ONU súper bien muchas gracias y por último ¿cómo es que logran obtener recursos para la organización? pues mucho tiene que ver en confiar en Dios la verdad en esto yo me he dado cuenta que Dios ha sido providente y de muchas maneras nos ha mostrado que cuando haces una buena campaña y sobre todo tienes un equipo nosotros no somos solamente una organización de gente de buena voluntad decidimos invertir en la casa para profesionalizar nuestros equipos y todos los que estamos trabajando en la casa tenemos un área de especialidad y eso nos ha permitido atender mejor el fenómeno migratorio y así es como nos presentamos a las fundaciones y creamos confianza para que puedan invertir con nosotros tanto particulares como fundaciones para verdaderamente impactar en el fenómeno migratorio son dos áreas importantes incidir en políticas públicas le decimos al gobierno cómo atender el fenómeno migratorio porque el gobierno no sabe pero también lo que buscamos es le decimos a la sociedad el beneficio social que tiene si integramos a los migrantes hicimos un estudio con el TEC del beneficio económico que ha traído el que llegan a personas migrantes a través de datos números y estadísticas del impacto que han traído de beneficio económico los migrantes a la ciudad entonces lo que buscamos es generar confianza y con ello cada peso o cada ayuda de cualquier persona privada pública pueda evidenciar que el impacto va directamente a atender un fenómeno social como es la migración a nivel local muchas gracias la verdad muy interesante y muy padre el trabajo gracias Paula alguna otra pregunta si yo este podría mencionar alguna de las dificultades que tuvo ahorita en pandemia pues para como dice el papa tuvimos que reinventarnos y ser creativos precisamente porque mucha gente le dio miedo o temor que la población migrante pudieran ser fuentes de contagio pues tuvimos que aumentar los procesos de educación el fenómeno migratorio los migrantes siguieron migrando por necesidad independientemente del COVID pero nosotros decidimos una oficina bueno cerrar la oficina de la ONU precisamente se detuvieron los asentamientos el traslado pero la gente siguió buscando ayuda lo que hicimos fue generar espacios de constante digamos teníamos pruebas anticovid cada semana lo hacíamos con el equipo además de que fuimos alternando la presencia para no ser más de 10 somos 25 personas del staff de Casa Monarca y durante la pandemia solamente íbamos 10 cada día para no tener distancia social entre nosotros llevamos a cabo todos los protocolos de higiene gracias a Dios nadie el equipo se contagió y tuvimos los cuidados necesarios pero no dejamos nuestra actividad y lo que hicimos fue ayudar llevar a cabo estas campañas por ejemplo de despensas ya dejamos de llevar comida a las guías precisamente también ante esta posibilidad pero empezamos a recibir personas o atender por teléfono muchas de ellas y creamos un whatsapp y redes para decirles que seguíamos ayudándoles independientemente de la situación de pandemia o quienes llegaban les hacíamos siempre el protocolo de higiene de toma de temperatura la higiene para las manos la sana distancia no pasar la casa si no fuera uno por uno con un acrílico la abogada para atender entonces nos tuvimos que adaptar precisamente a las condiciones de COVID pero no cesamos ustedes pueden ver ahorita les voy a mandar a Natalia y a Cassandra sus correos nuestro reporte anual para que vean ahí las acciones que hicimos durante el convenio durante el COVID para que vean las acciones que damos a cabo y ahí están en nuestro reporte anual ok ok a ver también tengo otra pregunta que es de qué manera Casa Monarca ha impactado en su vida en la vida de quién en la suya bueno pues obviamente cuando tú inicias una fundación una organización pues obviamente pues tu vida va orientada a generar pues la eficacia y eficiencia como organización para crear confianza en donantes para que sepan que el dinero con el que ayudan va efectivamente a ayudar a este fenómeno entonces ¿qué ha impactado? bueno pues el arzobispo me ha nombrado de tiempo completo para atender al fenómeno migratorio junto con otros dos sacerdotes el director de Casa Indy y el director de Casa Nicolás entre los tres estamos atendiendo el fenómeno migratorio urge terminar esta casa porque las dos casas están llenas en su máxima capacidad y por esa razón nos reunimos acaban de llegar dos frailes franciscanos tres frailes franciscanos van a estar un mes en cada una de las casas y van a hacer enorme ayuda y esperamos que con ellos podamos atender mejor el fenómeno entonces creo que como impactado pues nada más desde el punto de vista de dar una respuesta local a un fenómeno global esta respuesta humana del poder implementar esos cuatro verbos del Papa de crear conciencia sensibilidad de visibilizar este fenómeno por eso cada sábado a las cinco la tarde tenemos estas inducciones porque para nosotros antes eran presenciales ahora son vía Zoom porque nos interesa que la gente conozca sobre el fenómeno migratorio yo les preguntaría ¿les ha ayudado esta inducción a tener un panorama más completo y sobre la migración? ese sería el objetivo pedagógico de la inducción por lo menos que ya que ven un migrante en una crucero le ayuden o por lo menos le digan ve a casa monarca eso ya genera una posibilidad de que esta inducción a usted les va a generar el poder ayudar a otros entonces creo que también mucha motivación la del Papa Francisco yo viví cinco años en el Vaticano y en los años que tiene que tiene el Vaticano jamás un Papa le había puesto mano al Vaticano y el Papa decidió poner en el centro de la plaza de San Pedro una escultura llamada Los Ángeles Desconocidos que es la figura de 149 refugiados en una barca que están ahí para que el mundo tome conciencia de que este fenómeno del refugio y de los migrantes es un fenómeno que cada vez tiene proporciones muy grandes y que lamentablemente el Papa lo ha dicho en la Fratelli Tutti sigue habiendo personas que son descartadas de la civilización y esas personas descartadas son las que nosotros tenemos que ayudar y es por eso que hacemos lo que hacemos Gracias Yo tengo una pregunta ¿por qué te decidiste ayudar o sea a los migrantes? Hay una experiencia que todo cristiano debe tener todo creyente que está basado en el discernimiento y el discernimiento tiene que ver con lo que Dios quiere de ti y entonces yo le pregunté a Dios ¿qué quieres de mí? y entonces fue cuando viene este proceso de discernimiento de decir bueno atender este fenómeno en la ciudad unirte a los demás que están llevando a cabo esta labor buscar profesionalizar un equipo utilizar tu conocimiento tu experiencia tu educación tus ganas de estudiar y ese discernimiento tiene que ver cumplir la voluntad de Dios para atender este fenómeno aquí en Monterrey creo que lo que hemos hecho es incidir de manera local y podemos como organización apoyar y contribuir a que se dice construyamos una gobernanza migratoria local que permita que el fenómeno migratorio en la ciudad sea seguro ordenado y regular entonces mucho tiene que ver eso siempre uno tiene que preguntar en la etapa de su vida así como yo voy a tomar la decisión de casarme un día o así como tomé la decisión de estudiar la carrera porque me gusta esta carrera pues así tomas una decisión de decir bueno que quieres de mi señor en esta etapa de mi vida pues que atiendas el fenómeno migratorio eso me queda muy claro porque me tuve que ir 15 días a gris espirituales para preguntarle qué es lo que quería de mí y eso me quedó muy claro entonces creo que lo que hemos hecho como organización ha sido porque definitivamente Dios ha puesto a las personas ha fortalecido el equipo ha generado confianza nos ha permitido pues a veces en medio de dificultades económicas seguir avanzando en nuestro proyecto entonces toda motivación proviene de un discernimiento interior por el cual Dios al final te dice esto es lo que quiero de ti y lo importante es ser dócil a lo que quiere de uno pues creo que esa es la principal razón por la cual hacemos lo que hacemos después de tener que preguntar a Dios qué es lo que sigue pero hoy por hoy me queda claro que lo que hemos logrado como organización estos cinco años ha sido porque Dios así lo ha querido perfecto muchas gracias alguna otra pregunta Brígido me queda muy claro lo que estaba explicando pero como qué es lo que más fortalece su organización o las cosas que hace que se destaque más hemos buscado diferencia de otras casas que son equipos más reducidos por ejemplo casa Nicolás tiene cuatro personas casa Indy tiene seis personas atienden 150 y 350 respectivamente nosotros somos 25 personas y atendemos a más de 4 mil qué es lo que hacemos profesionalizar a nuestros equipos un servidor es especialista en derechos humanos contraté un especialista en migración que la directora junta tenemos trabajadoras sociales tenemos psicólogos tenemos abogadas expertas en migración que nos trajimos de migración después de haber trabajado hay muchos años y que conocen a profundidad la ley de migración y eso nos ha permitido tener un impacto favorable entonces creo que toda organización que quiere crecer y desarrollarse tiene que poner a las mejores personas en el equipo y una de las cosas que me di cuenta es que tenía que tener a las mejores personas en el equipo y eso fue lo que me decidí hacer a invitar a personas que tuvieran conocimiento ciencia y desea de ayudar al prójimo a través de este conocimiento y eso es lo que hoy conforma 25 personas del staff de Casa Monaco Ok, sobre los ingresos muchas gracias por la respuesta de esta pregunta sobre los ingresos entiendo como que su fe es la que mantiene vivo la organización como que no cuentan con un cuenta de ingreso para estable sino que reciben ayuda financiera pero la fe la fe sostiene mi vida personal no la de la organización la organización la sostiene con su trabajo con su conocimiento con su empeño con su dedicación cada quien es libre de creer en lo que quiera dentro de la organización a mí me preguntaron que es lo que me sostiene pero si lo que hacemos al frente de la organización es buscar como equipo a través de las distintas fundaciones concretamente a través de la dirección adjunta y un servidor pues buscamos en todas las fundaciones y aplicamos a todas las convocatorias por ejemplo la Secretaría de Desarrollo de Desarrollo Social del Estado acaba de sacar una convocatoria por 500 mil pesos para la atención a personas indígenas e inmigrantes y entonces ahí vamos nosotros a aplicar en esa convocatoria para poder tener recursos lo hacemos ante las fundaciones también Treviño Elizondo Montemayor Fundación Coca-Cola Fundación City Banamex Fundación de Acero todas tienen convocatorias en las cuales hay acceso a recursos y es el trabajo el empeño somos una ABP cuando nos constituimos legalmente lo tenemos que hacer a partir de una personalidad jurídica que nos permita ser donatarias nacionales e internacionales de tal manera que las personas se beneficien fiscalmente ayudando a Casa Monarca esa es la forma como nosotros generamos los recursos en la manera que eres transparente porque las ABPs a diferencia de las ACS tienen una personalidad jurídica que tiene que ver más en la transparencia en la rendición de cuentas públicas y privadas de tal manera que cada vez que nosotros tenemos un donativo hacemos un reporte del impacto de ese donativo y eso genera confianza además que lo tenemos que hacer por ley entonces todos nuestros recursos están basados en las convocatorias y muchos de ellos también en lo que generamos de confianza a las personas para que nos transfieran ayuda económica desde una despensa que cuesta 700 pesos para una familia de 6 personas que le puede durar 15 días y le ponemos la cuenta del banco para que ahí pueda atender la despensa hasta material para construcción para nuestro albergue y que puedan recibir un deducible etc. entonces mucho tiene que ver a través de las campañas y claro bueno si en el fondo yo confío en Dios que no nos va a dejar de su mano y que vamos a poder terminar el albergue porque hoy por hoy de hecho la próxima semana voy a a México a decirle a la ONU que no completo con los 500 mil dólares que necesito otros 150 mil dólares para poder terminar ya le podemos nosotros organizar hemos conseguido 200 mil dólares más pero no hemos podido terminar y por eso voy a hablar con el representante para decirle que nos ayude con más recursos ¿Quedó claro Brígido? Sí, sí, perfecto entonces estos son como los obstáculos que enfrenta la organización ¿no? pero existen también algunos obstáculos como legales que impiden que avance la empresa la organización que diga Bueno, somos como una empresa pero nuestro beneficio social estamos aportando un beneficio social a la población atendiendo el fenómeno migratorio entonces los obstáculos que tenemos por ejemplo ahorita cambió la ley de asociaciones civiles el gobierno está de alguna manera acercando a las organizaciones de la sociedad civil porque en un tiempo como ha pasado en este gobierno pues una persona que actuó mal no significa que todas se han actuado mal hubo organizaciones que lavaron recursos a través de fundaciones o de organizaciones pero no significa que todas se hagan lo mismo entonces el gobierno ha ido acercando cada vez y nos ha puesto mucho más digamos situaciones que tenemos que cumplir ante el SAT por ejemplo tenemos que todos los recursos que recibimos por tipo de COVID tenemos que hacer una declaración especial ante el SAT de lo que hicimos con este recurso por COVID entonces cada vez el gobierno ha sido más exigente ante la sociedad civil para que sean transparentes lo hemos cumplido lo hemos llevado somos muy delicados en cuidarnos nuestra donataria pero el gobierno constantemente está amenazando con quitar la donataria a quien no cumple con requisitos que a veces se nos hacen más obstáculos que tenemos que sortear y lo seguiremos sorteando porque es parte de lo que el despacho contable tenemos tres contabilidades financiera fiscal y administrativa y estas contabilidades tienes que empatar acabamos de ser auditados por una empresa por una consultora externa individual con sede en Londres que vino a dictar los recursos que recibimos por parte de la ONU y salimos muy bien nos felicitaron por la manera en como llevamos a cabo los recursos y eso es lo que tenemos que hacer cada día los obstáculos es poder seguir siendo transparentes y rendir cuentas y los obstáculos que nos pone el gobierno a veces son la forma como nosotros tenemos que mostrar que somos profesionales que estamos haciendo bien las cosas y que le estamos ayudando al gobierno de algo que no puede hacer el gobierno precisamente es atender el fenómeno migratorio ¿quedó claro Brígido? Sí, gracias ¿y cómo es que promueven la fe en los migrantes si es que ellos no son creyentes? Nosotros no promueven la fe nosotros tratamos de brindarles la ayuda no buscamos evangelizarlos lo hacemos con nuestro testimonio nosotros no les estamos imponiendo en ningún momento ninguna religión y les estamos diciendo que vayan a misa para que les vayamos a ayudar nada del estilo nosotros les servimos a ellos y nuestra capacidad de servicio busca edificar todos los agradecen cuando les ayudamos entonces esperemos que nuestra ayuda sea lo suficiente como para que ellos se sientan agradecidos con el dios con el dios en quien crean de que no los abandona pero nosotros no les buscamos bajo ninguna circunstancia cambiar de fe o mover su fe o decirles que tienen que creer no hacemos lo que hacemos porque nos inspira todos un espíritu pues de fraternidad universal este y aplicar los principios de solidaridad subsidiariedad es parte de nuestra labor perfecto gracias creo que serían todas las todas las preguntas por mi parte muy bien pues que bueno este yo todavía me sigo preguntando por qué cada semestre tengo tantas tantos grupos de pensamiento social de la iglesia no sé si porque estamos haciendo las cosas bien o no sé porque estamos cerca de la UDEP o no sé si porque los profesores quieren que ustedes vean cómo es una organización de la sociedad civil que bueno la dirige un sacerdote pero que las organizaciones de la sociedad civil independientemente quién la dirige a sacerdote o no tenemos que buscar siempre las mejores condiciones y las mejores personas para poder tener la mejor forma de ayudar a un fenómeno como es el de la migración que cada vez es más complejo más difícil de atender y cada vez llegan más a nuestra ciudad entonces a mí yo me sentiría complacido que ustedes chicos chicas al menos les haya confiado un poco la imagen de lo que es la migración el imaginario que invitarlos eventualmente que ustedes tengan dos horas o tres horas de su día entre la semana que quieran ser voluntariado en Casa Monarca ya lo pueden hacer una vez que lleguen a la inducción me mandan un correo y me dicen yo puedo dos días dos horas a la semana tres horas a la semana armar despensas platicar con los migrantes atender a los niños ayudar en la cocina todos podemos ayudar cuando estamos decididos o decididas a dedicar algo en nuestro tiempo como parte de lo que podemos devolverle a la sociedad de lo mucho que nosotros hemos recibido porque no sé si han sido conscientes de que han sido bendecidos y bendecidas o que les hemos sido bendecidos o bendecidas con una vida digna con educación superior con capacidad y con inteligencia le tenemos que devolver a la vida y a los demás los beneficios que hemos recibido entonces creo que ojalá en un momento de su vida lo piense seriamente y después un día decida bueno voy a dedicar dos o tres horas de mi vida de mi semana a atender a los migrantes bienvenidos bienvenidos a Casa Monaco gracias muchísimas gracias Cassandra es todo muchas gracias sí muchas gracias por haberse tomado el tiempo de contestar nuestras preguntas bueno Natalia todo bien muchas gracias la verdad súper completo y aprendí mucho más de lo que ya sabía me da mucho gusto eso es lo importante ojalá que le sirva gracias por el tiempo que le dedicaron a su tarea este ojalá que ahora vean la migración de una manera distinta ojalá que después quieran unirse a nuestra labor estamos cerca de la UDEM realmente desde ahí se ve la construcción de nuestro albergue y bueno pues eventualmente necesitaremos siempre un poco de ayuda que signifique pues el impacto directo a personas que han tenido que dejar sus países y que no han sido pues bendecidas o tenidos tantos beneficios que nos pedimos eso es importante porque a veces no nos no lo hacemos consciente pero bueno estudia sus órdenes ya casi fue una hora y media pero lo importante es poder compartir ese espacio ya les dije aunque un día manden un correo o abren la casa monarca y ya tomé la inducción y tengo dos tres horas diarias para ayudar siempre serán bienvenidos o bienvenidas ok perfecto muchísimas gracias gracias que tenga metofín gracias por la inducción bye gracias adiós